Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Dios por este triunfo que lo necesitábamos sin duda, porque Él nos dio la sabiduría necesaria para que las chicas jugaran como lo hicieron y a mí también para poder armar el equipo que tenía que armar. En segundo lugar, quiero felicitarla a ella porque hicieron un tremendo esfuerzo, un gran partido y de verdad que necesitábamos estos tres puntos y de la forma que fue mucho más contento me dejó. Quiere decir que tenemos material, hay chicas que a futuro alvear les pueden dar mucho, sin duda que no nos falta un plantel pero tenemos un buen equipo y de a poquitito nos vamos armando, tendrán que llegar algunas otras chicas, pero estoy contentísimo, estoy feliz. Lo que no me gustó fue el gol que nos hicieron porque creo que perfectamente pudo haber sido evitable, una pelota que la teníamos controlada, pudiendo haber jugado atrás con la portera, no lo logramos sacar y después vino todo ese enredo que terminó en gol de ellos, pero sin duda que se jugó un gran partido a gran nivel, destacar alguna por sobre la otra no sería justo porque creo que el equipo en general anduvieron súper bien, muchas de ellas, si tú hubieses estado ahí, la alegría, bueno, ustedes se pudieron dar cuenta y el triunfo mereció, sin duda, no mereció. No, obviamente que influyen, porque eso sirve para la credibilidad también de ellas mismas, de que confíen en ellas, del convencimiento que tienen que tener ellas cada vez que trabajan, se han esforzado mucho durante la semana para jugar como lo hicieron hoy día, ocupamos un sistema y dentro de ese mismo sistema ocupamos varios sistemas al mismo tiempo y que lo asimilaron bastante bien, así que yo hoy eso es lo que más contento me tiene, porque pasamos de jugar a un 4-3-3, después a un 2-3-2 y así fuimos cambiando durante el campeonato y eso en mérito de la chica.